Son tres pasadas, papi, suéltate ese pie ¿Quién parte? ¿Me perdí? Ya Y en la mano arriba, la mano, 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 mano arriba Y a vocabular la motivación, ¿dónde está la gente? 3, 2, 1, tiempo Usted no descifra los mensajes ni en braille Y usted se cree fly, usted no lo creo compadre ¿Quién es del Imanche? Yo estoy en la cima del Imanche Cheteando Manchester United, tú lo ves tú compadre Ey, yo tengo actitud, tengo amplitud, usted no tiene esa actitud Dime tú si tenéis la virtud, si te hables de Manchester Eres porque estoy volado al lado de Park de Zoom Yo soy un diablo rojo, me enojo al lado de mi club Porque sabes que tampoco me sonrojo, le pongo actitud Este dice que los demonios en la iglesia igual pegan Yo me ando en el Manchester United que las clavo el ángulo como David Vega ¿Cuántos cuentos van a aguantarme arriba de la tarima? De verdad que ahora sí mi rima a ti te lastima Me hablas del Imanche y de enganches y fuiste un fracaso Como en el Manchester, Alexis Sánchez Ey, que le pongo los cimientos Mira como después ya se acaba tu cuento Por cierto, te gano todas las compes dentro de este evento Este es como beca, negüeta Porque tiene más imagen que talento y lo presiento Oye, mira como lo hago y soy más sincero Oye que tengo el rap verdadero Si tu eres un rojo diablo, no tenis la llave pa' mi casillero Pero lo abro y te cambian los colores Le dice Mario Degui Vega, ¿quién? ¿Felipe Flores? No Es verdad que tu rima es muy sencilla Vas a quedar fuera del mundial aunque le ayuste el palo como pinilla Te dejo de buclilla, soy una pesadilla Soy Flyte, si hace tiempo que hace nueve años fumando porro en la rejilla Este cuanto me aguanta Hablándome de pandilla se hace el choro Pero no cuando andas solo, solo con pastilla Solo con pastilla Necesitas y esa pa' tener después la valoración de tu pandilla Tú dime entonces chiquilla Necesitas y esa mierda pa' después poder sobrevivir en otra villa Te creí choro, yo pa' todo drilo en la alcantarilla Ver que en la villa Si tu esencia es muy amarilla Imagina que tengo mucha rima Droga como dopamina Mira mi otra adicción que te extermina Mucha relleno Pa' quien quedes triste De verdad le pongo bueno Ya te fuiste Eres un pájaro Sácalo y dale al piste La alcantarilla con la tortuga Enseñándole maestro splinter Última Que cuanto aguantas Que cuanto aguantas Ando debajo de la tierra Crezco porque yo soy una planta De verdad que te impacta Te redacta Esa fue la mejor batalla Dejaré Anótalo en tu acta Tiempo Un aplauso fuerte cabros Más fuerte ¿Dónde está la motivación? Se me fueron muchos Ya cabros Todos motivados de verdad Sigo a la cuenta de 3 2 1 Replica hermano Un 4x4 4 pasa 4 pasa 4 pasa 4 por 4 Parte Jares Es que ahí está pidiendo la competencia No son más pasadas Son 4 hermano 4 pasa ¿Ok? Cabros parte Jares Termina metamorfosis Suelta el beat Suelta el beat Suelta el beat Suelta el beat Oro Suelta el beat No tendrás presencia, mis golpes no aturden tu mente, te marcan toda la conciencia Hey, que mi rima sale nueva dentro de esta escuela Por eso este no rapea ni mierda, mi cosa es cierta Tu marca y la competencia, márcate más la alternativa, entonces perdiste la prueba Toda la prueba, no importa, encontré la salida Que no importa, marca la prueba y la nota, mejor marco tu vida De verdad que quieres alcanzar la gloria, yo marco tu vida Y te dejo un hueco en tu trayectoria Suena diferente Marca mi vida, que yo la borro entonces con la muerte Mira que lo hace más diferente en el subconsciente Por eso que hago rap real pa' toda la gente De verdad no encuentras la salida, como es activa Cuando tengo la potencia, inteligencia siempre activa Este dice idea es positiva, tu espera la muerte El día siguiente vas a aprender a vivir la vida Dijo primero que espuma la sativa Y después que encuentras la salida Yo no entiendo nada dentro de esa movida Porque te embargaste dentro de los vicios de la vida De los vicios de la vida Pero gracias a Dios y su sacrificio Con mi vida hice una salida No me quedé en el mismo orificio Porque crecí, le encontré un buen oficio Sí, Dios por ti se desartificó De verdad el diablo al palo lo cocidó Entonces dime que pasó Si voy a ir bastante weón Te gané despasándola como un campeón Como un campeón como lo hacen todos de galera Del melón, de Quillota y toda la cultura entera Y hago una hueá diferente que no lo hace cualquiera Como William Wallace plantó solo mi bandera Última Solo tu bandera Pero lo hago y se derrota Mira como hago el rap de Quillota Yo saco tu bandera Abajo la derecha y los patriota Tiempo Un aplauso cabrones Ya, oye Rey, en 3, 2, 1 Se la lleva Metamorfosis Y aplauso para mi hermano Llave, papá Y aplauso para mi hermano Llave, papá